vamos a transformar estos envases de yogur de cristal en faroles pequeñitos las tapas las vamos a hacer con estas latas vamos a cortarlas vamos a necesitar la parte de arriba y la de abajo para la parte de arriba le quitamos la anilla hacemos un corte lateral y quitamos el borde simplemente estirando también vamos a recortar la parte de abajo de la lata hasta que nos quede esta forma redondeada esta tapa está hecha con la lata más pequeñita simplemente unimos las dos partes y encaja perfectamente con la lata más grande de coca-cola vamos a tener que hacer un tope y lo podemos hacer con corcho lo recortamos a la medida lijamos bien los bordes y lo pegamos en la parte de atrás de la tapa de la lata y ya encaja perfectamente vamos a adornar estas tapas aquí tengo un trozo de alambre de aluminio lo vamos a dar una forma redondeada cortamos el excedente y cada punta la vamos a doblar hacia adentro tengo aquí un tapón de plástico que le echo unos orificios y pasamos por ahí el alambre y así nos queda con la argollita para que parezca un farol vamos a hacer el montaje tenemos la tapa y le vamos a poner encima un tapón de plástico luego un aro de madera y por último nuestro tapón con la argolla no solamente reciclamos sino que nos entretenemos buscando todas las cosas que podemos reciclar aquí tengo un tapón que pone por favor recíclame y yo le echo caso le echo dos orificios uno en cada lado es un tapón de coca cola y vamos a hacer lo mismo un trozo de alambre lo doblamos a la medida doblamos las puntas y las pasamos por los orificios también vamos a pegar un tapón de plástico y encima el tapón de coca cola con la anilla vamos a hacer otra tapa aquí tenemos la parte redondeada de abajo de la lata y le vamos a añadir dos tapones uno para dar altura y la otra para llevar la argolla quitamos los restos de silicona ahora vamos a hacer otra tapa dándole volumen con pasta de arcilla de secado al aire las tiramos bien la protegemos con un trozo de film y la marcamos con la propia tapa para saber la medida no apretéis mucho porque se pueden marcar la anilla recortamos y alisamos el borde con agua ponemos cola blanca en la tapa y luego colocamos el trozo de arcilla y apretamos bien para que llegue hasta el borde así vamos a conseguir una forma redondeada más bonita vamos a apretar y vamos a redondear el borde y le vamos a pasar agua para que no se creen arrugas y le vamos a poner otro tapón con argolla que hemos hecho con un trozo de alambre ya tenemos las tapas para los faroles ahora vamos a hacer las bases aquí tengo una lata y lo que voy a hacer es pegar la tapa a la base de la lata y así ya tengo un pie para poner encima el frasco aquí tengo una tira de cartón flexible como el de las cajas de los cereales y lo voy a cortar a la medida de este envase de plástico para sujetar el frasco voy a darle dos vueltas de cartón para que sea más resistente los voy a pegar entre sí y ahora con silicona caliente lo voy a pegar al envase de plástico a este envase le voy a hacer una base de cartón también así queda mejor acabado y ya en la parte de arriba ponemos la anilla de cartón que hemos hecho para sujetar el frasco y vamos a recortar el cartón sobrante lo mismo vamos a hacer con este envase de plástico pero vamos a hacerle una base al frasco con esta tapa de plástico y recortamos el cartón sobrante y os doy una cuarta idea una lata y una tapa de un frasco los pegamos entre sí con silicona caliente y aquí podéis ver las cuatro ideas para hacer los faroles sin decorar ahora vamos a empezar la decoración a este frasco de yogur le voy a hacer una ventanita pegándole un cordón quiero hacer de coupage inverso en el frasco y se verá la imagen a través de esta ventanita para la imagen escogido este trozo de papel de arroz que se ve la sagrada familia se ve un belén y lo voy a recortar con las manos lo voy a pegar con cola blanca ponemos un poco de cola blanca por encima del papel y por debajo porque es más grueso y resiste la cola blanca y así se va a pegar muy bien por supuesto también podéis utilizar fotocopias y servilletas con la misma cola blanca voy a endurecer el cordón voy a hacer dos pastas de textura una en blanco y otra en negro van a tener los mismos ingredientes tres cucharadas de yeso una de cola blanca y dos de pintura acrílica en este caso utilizado pintura acrílica en color blanco y lo mezclamos esta pasta nos va a dar textura pero también nos va a dar color lo vamos a aplicar en dos de los faroles primero lo aplicó con el pincel y luego le doy textura con una esponjita la vamos a aplicar en dos tapas y en dos bases y además también en uno de los frascos donde hemos hecho el decoupage inverso en el frasco primero aplicamos con el pincel intentando no manchar la ventana que hemos creado y luego de aplicarlo con el pincel le damos textura con una esponjita toquecitos lo mismo vamos a hacer también en la base primero pincel y luego damos textura y en la otra tapa también lo mismo donde sea más difícil utilizamos el pincel también he hecho la pasta de textura en color negro simplemente sustituido la pintura acrílica en color blanco por pintura acrílica en color negro y vamos a pintar dos tapas y dos bases vamos a intentar siempre cubrir con el pincel y dar textura con la esponja el color negro va muy bien porque unifica y disimula todas las imperfecciones que hayan la pasta de textura al llevar el yeso va a hacer que el cartón de esta base sea más resistente he elegido esta pasta no sólo porque da mucha textura y fortalece el cartón sino porque se adhieren muy bien a diferentes superficies como puede ser el metal y el plástico voy a hacer decoupage en una de las bases tengo esta servilleta le he quitado a las dos capas blancas y recortó con un pincel húmedo el motivo voy marcando y donde voy marcando voy recortando con la mano vamos a pegar con barniz poliuretano colocamos la servilleta y aplicamos el barniz del centro hacia afuera y aprovechamos y barnizamos toda la pieza en la tapa a juego también voy a recortar algunos trocitos de esta servilleta en concreto unos frutos rojos y una piña pequeñita para que así ya tenga su propia decoración vamos a hacer lo que hemos hecho antes recortamos con un pincel húmedo y pegamos con barniz poliuretano aplicándolo por encima de la servilleta que también nos sirve para recoger los trozos de servilleta en la unión del cordel que hemos puesto en este frasco voy a poner una estrellita y la voy a pintar con cera dorada veis queda súper bien la estrella y puesta en el belén pero antes voy a barnizar por si tengo que corregir antes de poner cera siempre va bien barnizar porque si nos pasamos con la cera la podemos rectificar con una toallita húmeda pues con barniz poliuretano vamos a aplicar una base y ahora una vez seco vamos a darle toquecitos con el dedo y cera en color dorado voy a marcar la estrella en el cordón y el borde y en la parte de abajo también voy a marcar la parte de arriba y la parte de abajo si no tenéis cera podéis utilizar la técnica del pincel seco y pintura dorada nos va a ayudar a resaltar toda la textura que hemos creado con la pasta y con la esponjita que hemos dado a toquecitos uno de los faroles que tiene fondo negro lo voy a pintar en rojo pero quiero un rojo más oscuro así que yo intento oscurecer siempre el rojo con un tono verde porque es su color contrario si vais al círculo cromático y queréis oscurecer un color tenéis que mirar el color que tiene enfrente pues el rojo tiene enfrente el verde y entonces el verde oscurece el rojo y además va a quedar mucho más bonito con este fondo negro lo vamos a aplicar con una esponjita a toquecitos vamos a decorar con unos copos de nieve que vamos a pintar con la cera dorada simplemente lo aplicamos con la yema del dedo y los pegamos a la base vamos a pegar uno a cada lado uno de ellos va a ser para tapar la unión del cartón y con la misma cera dorada vamos a destacar relieves y bordes y por último barnizamos ahora vamos a decorar el otro farol con fondo negro vamos a utilizar pintura acrílica metalizada en color bronce antiguo y una esponja muy humedecida así las manchas van a quedar más difuminadas también estoy utilizando una esponja que tiene orificios es una esponja que es para bebés también podéis utilizar un trozo de plástico arrugado y para finalizar barnizamos con barniz poloretano puede ser en acabado brillante o acabado mate lo que vosotros decidáis y ahora os enseño el resultado final podéis utilizar los frascos sólo con la tapa también quedan muy bonitos le ponemos una vela led porque así no se apagará cuando pongamos la tapa y si no también le podemos poner la base y así va a destacar y va a tener mucha más presencia nuestro farol con la luz apagada también es precioso aquí tenemos otro modelo con sólo la tapa con la luz apagada y ahora le colocamos la base como veis queda muchísimo mejor con la base pero tenéis las dos opciones sólo hacerle la tapa aquí está el modelo donde hemos hecho decoupage inverso y podemos ver la imagen a través de la ventana yo le he puesto la vela lo que pasa que es demasiado grande y hace que no se vea la imagen pero tenéis las dos opciones viendo la imagen o viendo la vela que también queda muy bonito y con su propia base y de noche queda espectacular ahora vamos a ver el último modelo donde hemos decorado la tapa y la base con decoupage aquí podemos ver simplemente con la tapa y la vela y ahora le ponemos el pie que está hecho con una lata y la tapa de un frasco lo hemos decorado con pasta de textura le hemos añadido una flor de pascua que es una servilleta de decoupage y de noche también queda muy bonito y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya inspirado para buscar en vuestra casa ver que podéis reciclar entre frascos latas y tapones de plástico tenéis cuatro proyectos totalmente diferentes para que se adapte a vuestras necesidades si te ha gustado me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales también me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like dime cuál es el que más te ha gustado y no olvides suscribirte solo tienes que darle al botón de suscripción y a la campanita y allí activar todas las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nos vemos muy pronto chao chao